Para poder salir, hoy me tengo que quedar Tratar de adaptarme a esta nueva realidad Intentar de no perder la sanidad Para tenerte a ti Hoy me tengo que quedar Apreciar cosas sencillas que la vida siempre da Mientras tanto nos vemos por el cristal Porque quiero verte en Navidad Estar contigo y celebrar la vida, los momentos y así quererte Y poderte abrazar Na, 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 na Na, 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 na Y volvernos a abrazar Y volvernos a abrazar